Quiero decir rápidamente que Europa y los ciudadanos europeos para su desarrollo necesitan un presidente y que ese presidente esté en el cargo durante varios años. En el Tratado de Lisboa se habla de dos años y medio. Y eso es necesario porque con presidencias de seis meses no se pueden abordar a fondo los retos que se nos plantean. El otro problema es que no se preveía que cada país pudiera tener un comisario. Yo introduje enmiendas en ese sentido y en efecto ahora habrá un comisario de cada Estado miembro. No se trata de un problema de representación nacional, sino de que los países que acaban de entrar en la Unión Europea puedan ofrecer a sus ciudadanos una mayor visibilidad. ¿Cómo diré? La posibilidad de dar a sus propios ciudadanos una visibilidad más clara. Señor Dool. Soy alsaciano. Europa nos ha aportado 60 años de paz. Nos protege. Y sin proteccionismo hay que dejarlo claro. Europa nos da seguridad. Los padres de Europa nos han permitido alcanzar esos 60 años de paz. Una Europa sin guerras desde hace seis décadas. Y así hemos conseguido la ampliación. Señor Farage, si lo que quieres es una guerra, vaya por ella. Fue la OTAN, no la Unión Europea. Cuando miro a mi alrededor a mis conciudadanos siento cada vez más respeto por los padres de Europa. Afortunadamente estaban ellos y no gente como ustedes. Porque con ustedes estaríamos continuamente en guerra. Cuando cruzo la frontera con mis hijos y mis nietos, si les explicase con mi colega Schutz cómo eran las cosas hace 40 o 50 años, me doy cuenta de que Europa es eso. Entonces, para los que no se sienten cómodos así, señor Farage, en el Tratado de Lisboa, hay un párrafo que dice que el que no esté a gusto puede irse. Si usted no se siente a gusto, vote por Lisboa y podrá irse mañana mismo. Está previsto en la Constitución, señor Farage. Preferiría marcharme antes de que entrase en vigor Lisboa, pero gracias. Su no rotundo a la Unión Europea y a sus tratados se debe más bien a una posición muy clara en favor del mercado, del libre mercado. Creo firmemente que formamos parte de una economía global, no de una economía europea. Veo lo que están haciendo las instituciones dentro de la UE y pienso que no estamos preparados para una economía global, con el modelo de mercado social que estamos construyendo desde las instituciones europeas. Y en lo que respecta al trabajo, ¿es usted proteccionista? ¿Qué piensa, por ejemplo, de las protestas a las que hemos asistido en muchos países, no solo en el Reino Unido, para defender el trabajo nacional? Creo que abrir las fronteras a gente de países más pobres, los de Europa del Este, y decirles, podéis venir tantos como queráis, es una locura, y debemos buscar una regulación adecuada del permiso de trabajo. Esto lo discutimos a menudo en la Eurocámara. Él saca estos temas muy hábilmente. Yo, en particular, prefiero discutir las soluciones, las leyes. Por ejemplo, para proteger los puestos de trabajo, el medio ambiente, o para abordar los problemas derivados de la crisis financiera. Pero a esto el señor Farage no contribuye jamás. Europa se encuentra ahora en una posición donde hay diferentes visiones sobre su futuro. Algunos ven los grandes desafíos supranacionales y dicen que hay que levantar el puente levadizo. Es decir, convertirnos en un club cristiano, blanco, inmaculado, sin demasiado contacto con el resto del mundo. En cambio, otros, y entre ellos casi todos nuestros grupos políticos, apuestan por una Europa abierta, comprometida con el resto del mundo, que dialogue con el mundo islámico y con el resto, que promueva los valores de libertad, democracia, el respeto a los derechos humanos. Es esa visión de Europa la que debe movilizar una coalición para que podamos avanzar. Una conclusión, Mónica Frasoni. Pienso que lo positivo de esta crisis, que es mala, que es trágica, que es un drama para mucha gente, es poder decir, nos hemos equivocado, hay que hacer otra cosa. Creo que con el Tratado de Lisboa nos iría mucho mejor, pero sin él también podemos hacerlo. La idea es dar a nivel europeo medios de financiación claros a los proyectos ecológicos, a la educación, a las profesiones que contribuyen a un desarrollo sostenible, a la gente que puede y quiere embarcarse en nuevas aventuras. Me parece un estímulo, un impulso que la UE puede dar, pero para hacer eso, hablemos claro, hay que cambiar las mayorías que configuran ahora mismo el Parlamento Europeo. Por lo tanto, los ciudadanos deben comprender que aquí, en esta Cámara, hay un pulso entre opciones diferentes, que son públicas, que son claras. Y ellos pueden elegir. Eso es exactamente lo que el señor Farage no quiere reconocer, que existe una democracia. Pero desgraciadamente para él es una democracia europea. Es verdad que todavía no está completa, pero yo me niego a pensar que la democracia solo sea posible a nivel nacional. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Gracias por la invitación. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!